Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo acá en la tercera, comentando las noticias que han ocurrido en la última semana. Y uno de los temas que ha sido la tónica de este año y la tónica de este ciclo parlamentario, si uno lo quisiera ampliar, ha sido la cantidad de parlamentarios independientes que hay. Algunos que postularon y ganaron esa calidad y otros que han renunciado a sus partidos. La semana pasada, el diputado José Manuel Edwards renunció a Renovación Nacional después de siete años de haber sido diputado por el partido. Hoy día está con nosotros para comentar los motivos de la renuncia, cuáles son las perspectivas y poder también analizar un poco el ciclo político en que está este país. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien, gracias por la invitación, Sebastián, y un saludo a todos tus televidentes. José Manuel, entonces partamos, digamos. ¿Por qué decidiste renunciar? ¿Cuál es el motivo que lleva a un diputado a salirse del partido? Yo imagino que son bastantes, pero tiene que haber algunos que son los principales, ¿no? Mira, primero, acá no hay un problema con la base de Renovación Nacional. Yo sigo muy encariñado con ella, sigo apoyando a mis candidatos en la región, a alcaldes, a concejales, qué sé yo. Acá hay un problema, básicamente, a mi juicio, muy grave en Renovación Nacional de la forma en que se toman las decisiones. Las decisiones son, en general, arbitrarias. Y son arbitrarias generalmente siguiendo los intereses que tienen dos o tres socios controladores del partido. Usted en tu renuncia hablaste de la élite del partido. Por eso digo élite que está anquilosada. Fíjate, Sebastián, que si tú sumas la cantidad de años en el Congreso de los otros dos parlamentarios de mi provincia, Cautín, y los dos senadores, la suma de ellos cuatro son 94 años que han estado en el Parlamento. Por lo tanto, ya están quizás acostumbrados, anquilosados. No pongo en el mismo saco a las cuatro personas porque son completamente distintos que aún no los casos. Sin embargo, te está demostrando que hay una forma ya completamente anquilosada de hacer las cosas que tiene que cambiar, tiene que haber renovación. O sea, haciendo una matemática rápida, es más o menos que cada uno hubiera estado en promedio 23 años y medio en el Parlamento. Hay tres de ellos que llevan 26 años. Uno que lleva, bueno, 16 o 20 o algo así. Entonces, la verdad es que lo hace muy difícil. Pero el problema no se generaría si es que las personas que llevan en los partidos tantos años no se inmiscuyeran día a día en las decisiones que toman los partidos. Entonces, al final, no importa el trabajo que tú hayas realizado o el mérito que puedas tener o tal o cual persona, o incluso se supedita el interés del partido, el interés nacional por los intereses de tres, cuatro señores que se juntan al final del día y toman la decisión independiente de lo que esté ocurriendo. Entonces, la verdad es que Renovacional tiene que cambiar. Y tú decías que hay mucha gente que ha renunciado. Y es verdad, hay muchos diputados que han renunciado. Pero en Renovacional han renunciado siete diputados de 20 en los últimos 30 meses. Un tercio del partido. Un tercio del partido. De los senadores, tres de siete. Entonces, la verdad es que, claro, cuando tú comparas otros partidos como, no sé, la UDI han renunciado dos de 29. Perdóname, siete de 20 es otra magnitud que dos de 29. Entonces, lo que está pasando en Renovacional Nacional, yo espero que esta renuncia, en que estoy siendo súper claro en decir que esto no es un problema de la base, no es un problema incluso del espacio ideológico en el cual está. Yo sigo siendo opositor de centro-derecha, no me voy a cambiar. En una parte. Pero hago la salvedad porque el problema es el sistema de decisiones. Yo espero que con esto el partido se haga así, diga, ¿sabe qué más? Esto no puede seguir. Tenemos que parar la fuga en este caso de parlamentar. Ahora, haciendo matemáticas, digamos, si uno toma los siete que tú mencionas, los siete diputados, y si tú tomas los tres senadores que renunciaron, digamos, es un grupo que podría ser bastante poderoso, que podría generar alguna influencia. ¿Por qué ustedes, en el fondo, tú crees, porque aquí no te puedo hacer responsable por la decisión de todos, que se prefiere renunciar antes que decir, vamos a dar una pelea interna? Bueno, obviamente que los procesos de cada uno de quien renuncia son procesos que van en distintos tiempos, distintas formas, son distintos, son parecidos las complicaciones, pero al final termina siendo distinto. Yo, por ahí se ha dicho que es injusto que un parlamentario se elija en un cupo y después renuncie. Eso, claro, si uno renuncia el día después que fue electo, claro, pero en mi caso, perdón. Incluso había intentos de ley para normar eso, digamos. Sí, de acuerdo, pero yo fui electo el año 2013. No pueden decir que esto fue una candidatura utilitaria al partido. No, yo trabajé tres años, cuatro años desde la última elección, y voy a seguir trabajando lo más lealmente posible. No pueden decir que acá hay un uso. Acá lo que está pasando es que Renovación Nacional está haciendo mal las cosas, y más las cosas me refiero a que las decisiones son arbitrarias. Esta cúpula que domina el partido es arbitraria. Ahora, José Manuel, digamos, ¿cuáles son los pasos? Yo entiendo que tú viajaste a tu zona, digamos, a la localidad, explicar un poco lo que haya pasado. ¿Qué es lo que ellos te decían? Bueno, obviamente que lo primero que le mandé a decir, con toda mi gente de la oficina y también, por supuesto, viajando a la zona, es decirle ratificar mi apoyo a todos los candidatos, porque acá no hay un cambio de nada, yo quiero en ese sentido que la cosa siga exactamente igual. Tuve una reunión, obviamente, con quizás los más cercanos, expliqué cada una de las razones, de hecho, hizo un pizarrón con las 30 preguntas que yo pensé que me iban a hacer para que toda la información estuviera absolutamente disponible para todos y de ahí poder seguir adelante. Obviamente que es una situación muy difícil, y para mí también es muy difícil, pero ahora tengo que ser independiente y con esto yo espero, Sebastián, dos cosas. Primero, poder hacer un mejor trabajo legislativo, de fiscalización y en particular de representación a la región, y segundo, asegurarme de que el partido, a través de este sistema de decisiones arbitrarios, no me saque de la región y yo poder decidir quedarme en la región que estoy enamorado, que es la región de la Araucanía en la cual he trabajado. Entonces, yo con esto también me aseguro poder ser candidato a diputado, senador, pero la región de la Araucanía, cosa que no estaba garantizada si seguía en la Nación Nacional. José Manuel, tú vas a un punto que puede ser súper interesante, porque alguien diría, mucha gente que nos está viendo e incluso puede saber de política, dice, pero ¿por qué un diputado en ejercicio puede decir que no tiene garantizado ir por la misma zona o por la repostulación? Quisiera preguntarte, vamos a hacer un poquito de ejercicio, hoy día, ¿por qué zona eres tú diputado? Yo soy diputado de la provincia de Cautín. Esto es, o sea, yo fui electo... ¿Cómo te eligieron? Sí, porque cambió la ley, digamos. Entonces, yo fui electo de la zona de la Araucanía costera, Nueva Imperial, Cholchol, Caragua, una zona maravillosa, Puerto Saavedra, Teoro Schmidt, Freire, Pitufquén. Y ahora se cambia... Y ahí, sorry, tú no eres solo el diputado de RN, sino que eras el diputado de lo que era la Alianza, hoy día el Chilevamo, por decírtelo así. Sí. Y ahí hoy día... Hoy día se cambia y se agrega Temuco para las Casas, que tiene otro diputado de Renovación Nacional, y también la zona de Villarrica, Loncoche, Gorbea, Pucón, Curarreüe, Cunco, que tiene otro diputado de Renovación Nacional. Cuando se junta todo esto, hay una elección en la cual no van a salir los tres, van a salir dos de Renovación Nacional. Entonces, yo una de las preocupaciones que tenía es que estos otros dos, que yo probablemente les gano la elección, se pongan de acuerdo para pedir que me saquen a mí, me lleven a Talca o a Iquique, porque claro, soy más conocido que ellos y es más fácil para mí quizá estar en otro lado, pero yo no me quiero ir. Y en el caso del Senado es algo parecido, porque se junta toda la región, se junta la provincia de Mayeco, con la provincia de Cautín y se hace todo un gran circunscripción, que es la región. Claro, porque estábamos hablando, hasta hoy día, digamos, hasta la elección pasada, lo que tú tenías eran zonas donde tú elegías 60 distritos concretamente, donde tú elegías dos parlamentarios. Hoy día lo que tienen son 28 distritos que eligen sumas variables. Entiendo que en tu zona, digamos, la provincia de Cautín son siete. Y en el caso del Senado pasa algo similar, digamos, donde siempre se elegían dos, por ejemplo, en la zona de la Araucanía son cinco, ¿no? Eh, senadores cinco. Son cinco senadores. Entonces, este rebaraje también, ¿tú crees que, digamos, esto te lo pregunto más bien, como desde la experiencia, digamos, de lo que ha pasado, ¿tú crees que eso está influyendo también en que haya más diputados que renuncien o que evalúan incluso a renunciar a las milistancias? Bueno, por supuesto, por varios motivos. Se empiezan a generar roces que antes no existían, hay un, obviamente, por cosa natural, digamos. Y no me extrañaría, y voy a decirlo bastante fuerte, que de aquí al 17 de noviembre hayan bastantes más renuncias. Hoy día en el diario salían dos diputados adicionales que estaban pensando renunciar. Y probablemente aquello ocurra con bastantes más porque se produce esta situación. Pero, ojo, no es comparable lo que pasa en Renovación Nacional con el resto de los partidos. Que tiene una magnitud distinta. Es que tiene una magnitud siete veces más grande. Entonces, en Renovación Nacional pasa algo más. Y por eso es que yo le digo con mucho cariño, pero Renovación Nacional no puede seguir dándole tanto peso a señores que toman decisiones por su propio interés. Porque resulta que no quiero que tú hagas tal cosa porque te va a ir bien y eso me va a afectar a mí en la reelección. No, pues, uno tiene que tomar decisiones qué es lo mejor para el partido, qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor de acuerdo a los principios. Nosotros somos un partido que valora mucho el mérito y el trabajo. Bueno, las decisiones internas del partido tiene que valorarse el mérito y el trabajo. Ahora, pero me llama algo mucho la atención, José Manuel, que, a ver, uno de los grandes argumentos, digamos, y las grandes críticas que se hacía al sistema binominal, digamos, además de la falta de representación, de la vida y de otro aspecto, era que te hacía competir, que tu competidor directo, salvo casos muy específicos, era tu compañero de lista. O sea, que tú peleabas, digamos, con, no sé, quien fuera de la UDI por tu zona y pareciera que ahora el cambio está haciendo pelear a gente al interior de los propios partidos. Es una especie como de consecuencia inesperada, digamos, del cambio. Oye, hay un dicho que dice, no sé si lo decía Winston Churchill, que decía, los adversarios están en la vereda del frente y los enemigos están sentados con uno. ¿Y eso se aplica ahora directo? No, no lo sé. Ese era el dicho que tenía y pareciera que puede haber algo de eso. Ahora, nosotros, durante el fin de semana tuvimos una entrevista con Christian Monk, que es el presidente René, que decía, la lógica de ocupar el cambio del cargo y después de mandarse a cambiarse a Cabú. ¿Qué respondes tú a eso? Bueno, yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que siento que es injusto que él lo aplique a este caso. Especialmente a los tres últimos casos, que son el diputado Germán Verdugo, Hortalca, el senador Manuel José Sandón y el mío. Porque nosotros somos todos personas que trabajamos muchos años en Renovación Nacional. No es que nosotros fuimos electos y no fuimos. No, yo llevo, desde que fui electo hasta ahora, prácticamente cuatro años trabajando. Entonces, no pueden decir que esto fue una utilización. No, acá hay otra. Y más encima, estamos renunciando a puertas de una nueva elección y vamos a ser independientes en la elección. Entonces, es justo al revés. Me parece que él está siendo, utilizando simplemente un lugar común. Especialmente, él también es diputado. Hace mucho tiempo que yo vengo diciéndole que si las cosas no cambian me voy a ir. Entonces, es muy injusto que usted en Monkier diga eso. ¿Hace cuánto Monkier tenía esta advertencia, más o menos, José Manuel? Mira, yo, tú sabes que yo fui el diputado que interpeló al ministro Peña y Lillo para defender a la región de la Araucanía. Ese día en la mañana y en los días posteriores el senador Alberto Espina hizo 24 entre declaraciones y conferencias de prensa y entrevistas. Senador por tu región, digamos. Senador por mi región. Ensalzando la labor de buen chumilla y voceando una propuesta. Hasta ahí tú dices, bueno, esto es una pelea entre un diputado y un senador, lo que tú quieras. Pero tres días después hay una reunión del partido en que el partido como conclusión de la reunión después de que yo expuse todo lo que había dicho el senador Espino echando abajo un esfuerzo tan grande como una interpelación. Tú sabes que las interpelaciones son muy pocas porque son muy difíciles de armar. Bueno, el partido al final termina diciendo le agradecemos al diputado de la interpelación y al senador Espina le decimos que la propuesta que él voció con la cual echó abajo la interpelación va a ser no solamente su propuesta sino que la del partido. Entonces uno dice, a ver, a ver, perece, perece, perece. No entiendo nada. No entiendo nada. Y claro, que es lo que está pasando es lo mismo que te estoy diciendo, que las decisiones se toman de acuerdo al más poderoso. Se sentó el senador Espina que es más guatón que yo, sentido figurado, ¿no es cierto? Entonces al final el partido terminó tomando la decisión que le favorecía al senador Espina, independiente, que había hecho algo pésimo para la región. Y desde nuestro punto de vista, acá podrán haber divisiones distintas, Huanchumilla es probablemente lo peor que le ha pasado a la región de la Lucanía en mucho tiempo. Una persona que ni siquiera era capaz de condenar los hechos de violencia, que en sus dichos apoyaba a mucha gente que ocupaba la violencia. Toda la gente sufriendo una región empobrecida y resulta que el senador Espina va y lo ensalza. Claro, usted me va a decir hay una élite en que lo saben en el poder. Bueno, él es parte de esa élite y se demuestran este tipo de eventos. Estamos también con los comentarios por Facebook. Agradecemos a Cristian Figueroa, Andrés Busto, ya será reagada. José Luis Lorca dice, por ejemplo, los jóvenes estamos decepcionados a ustedes, a los políticos. Y Cecilia Medina dice algo José Manuel que me parece que es interesante. ¿Cómo brotan los independientes ahora? Y se alejan de los partidos por ahora. Después de las elecciones veremos. Pero es que es al revés, pues. Es al revés. Pero lo que ella está planteando es algo que ocurrió, yo me recuerdo, por ejemplo, que ocurre más en las elecciones de alcaldes. Que hay alcaldes que, dado el formato, digamos, esto tiene que ver con los formatos de elección, corren como independientes y una vez que son electos vuelven al partido donde se sentían más afines y al partido, obviamente, un alcalde lo recibe con los brazos abiertos porque, por motivos lógicos, ¿tú esta renuncia es con elástico posterior o tú estás saliendo para, en el fondo, como tú dices, ser independiente incluso después de, después de ser electo, digamos? Mira, yo no voy a pasar por una cosa tan difícil, tan emocional, como es apartarte de un partido en la cual está lleno de gente que uno quiere, con la cual ha trabajado, con la cual has hecho familia por tanto tiempo. No lo voy a hacer por nada, por favor. O sea, creo que eso es... Pero lo que sí te digo, Renuncio Nacional tiene que cambiar la forma de tomar las decisiones y mientras todas estas vacas sagradas siguen ahí, yo no voy a volver y estoy listo para quedarme en la región, me aseguré que el partido no me pueda sacar y voy a ser candidato o a diputado o a senador o veré, o capaz que me vaya, no tengo idea, ahí veré la decisión, pero la decisión la tomo yo, no el partido, que el partido tome decisiones en base a los intereses de quienes no quieren que les compitan porque puedo ser candidato a senador y se enoja un senador o puedo ser candidato a diputado y se enoja un diputado, por favor, ¿hasta cuándo? Andrés Bustos por ejemplo dice una cosa, dice, ¿qué opinas de la candidatura presidencial de Alberto Espina? dice, ¿será solo una forma de ganar protagonismo para su reelección? Pero es evidente, el senador Alberto Espina no tiene intención de voto ni siquiera en la región de la Araucanía, no alcanza el 0,1% de intención de voto entonces es evidente que su intención no cesa porque él no es candidato a presidencial, él probablemente va a ser candidato a senador y claro, es una complicación también de mí probablemente porque tengo la posibilidad de ser candidato a senador también. Ahora, quisiera también explicar eso, digamos, porque también tu caso es súper interesante porque ilustra cosas que están pasando hoy día en la política chilena en general, tú por ejemplo, más o menos, ¿con qué porcentaje hoy día en la nueva elección podrías ser diputado? A ver, esto es un tema matemático, pero en general, la regla general para que la gente lo sepa es que tú ves la cantidad de personas a elegir y le sumas uno y divides 100 por eso. 100 divides por eso. Ese es el número que te asegura matemático. Si tú eres, son 7, es decir, hay que calcular por 8, 100 dividido por 8 son 12,5% para estar absolutamente seguro, probablemente el margen es un poquito menor. Exactamente, y en el caso de senadores, en este caso son 5, o sea, 6, 7, tú haces la misma, el cálculo, 100 dividido el número más 1. Ah, alrededor de 17%. 17%, una cosa así. Y eso, digamos, que es más bajo que las elecciones con el binominal. ¿Con cuánto saliste en tu distrito? Yo con 33, y te voy a decir algo, Sartén, soy el único diputado de oposición que ha duplicado su votación en la reelección. Soy, y esto, en un distrito que siempre había sido pésimo en nuestro sector y que había, de hecho, en un distrito doblado. Yo rompí un doblaje y en mi reelección dupliqué mi votación. Entonces, creo que he hecho bien las cosas en la región, he tratado de hacerlo, me la he jugado 100% por la región y no voy a ir a la región porque es mi región. Punto. Ahora, el problema práctico que tienes tú, lo conversábamos antes de partir, lo van a tener también otros parlamentarios de otras colectividades que en este minuto y con este redistritaje quedaron con un compañero del mismo partido, digamos, como parlamentario, algo que en los distritos antiguos no ocurría nunca. Por supuesto. tú tenías, podías tener, cuando doblabas, tú doblabas habitualmente con un compañero de lista, de otro partido, pero no... De la coalición, pero no del partido. Acá se da también lo del partido. ¿Eso trae mucha atención interna a los partidos, José Manuel? No, lo vamos a saber antes del 17 de noviembre. Pero pareciera que sí, digamos. Claro, los que se salgan solamente por temas electorales lo van a hacer muy cercano al 17 de noviembre. El 17 de noviembre es un año antes de la elección, que es la fecha que legalmente tienen que presentar la renuncia a los partidos. Si tú pasas el 17 de noviembre como miembro de un partido, si el partido te manda a cualquier región que no sea la tuya o te manda a una elección distinta, tú no puedes hacer nada porque por ley estás inhabilitado de ser candidato distinto a lo que decida el partido. O sea, si yo soy diputado de la región de la Araucanía y quiero ser candidato de diputado en la región de la Araucanía, el partido puede decir no, usted señor se va a Iquique o usted señor se va a Talca. Por eso además era la urgencia de renunciar en los plazos que tú... O sea, por eso que tú vas a ver una... Probablemente después de las elecciones municipales antes del 17 de noviembre van a haber varias renuncias. Pero quienes tenemos una desconfianza de la arbitrariedad con la cual se toman las decisiones porque vemos que los intereses de ciertas personas son los que finalmente terminan tomando las decisiones, obviamente que esa es una de las materias en las cuales tienes que considerar. Juan Pablo hace una pregunta y dice ¿qué pasa con la ley que limita las reelecciones? Este ha sido una... Es que hasta cuando... está tramitándose mucho tiempo. O sea, ¿hasta cuándo tenemos reelección indefinida? Si fíjate, 94 años entre los cuatro parlamentarios que están en la región. Hay tres de ellos que llevan 26 años. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir ahí? Pero tú, a ver, tú José Manuel eres diputado en ejercicio. Te reelegiste una vez. ¿Cuánto te parece a ti que es sensato? A mí me parece lo sensato dos reelecciones y ahí que te obliguen a moverte. tres periodos, digamos, tres periodos y que te obliguen a moverte. ¿Qué era una de las propuestas? Tres periodos en el mismo lugar y que eventualmente si tú quisieras... Ahí te vas a parar que es el caso de algunos parlamentarios en la zona, no lo estoy diciendo que no, pero sí hay personas, hay un diputado en la zona que está desde el 89. Desde el 89 que es diputado en el mismo lugar. Estamos al año 2016. Entonces, mire, cuando uno está tanto tiempo en el mismo lugar, obviamente, que uno empieza a confundir cuál es el interés del partido en cuál es el interés personal. Entonces, hay que ir renovando la política y a mi juicio esos son los personajes que muchas veces no permiten que se renova la política porque han estado siempre ahí y ya se empieza a confundir y para quienes somos jóvenes queremos renovar la política, queremos cambiar, es muy difícil porque esto es una muralla prácticamente insalvable. en ese tema, José Manuel, ¿qué cambió entre 2013 y ahora? Entre el minuto que tú fuiste en la reelección por RN y este momento. ¿Sientes que ha sido en este periodo donde se han cristalizado todas las cosas que tú criticas o es algo que viene de antes? No, yo creo que es algo que es un problema mucho antes, lo que pasa es que ahora se ha hecho más evidente por la misma situación que tú estabas pensionando, se ha hecho mucho más evidente y por eso es que se cristalizó esta fuga masiva de parlamentarios de Renovación Nacional, más que uno de cada tres parlamentarios de Renovación Nacional, diputados y senadores han renunciado, entonces la pregunta que uno le hace también que uno le pide al presidente del partido es que más allá del afecto que podemos tener es que él haga una autocrítica y diga ¿por qué Renovación Nacional se da en práctica? o sea, una cantidad tan grande quizás terminemos en la mitad de los parlamentarios en unos meses más y el resto de los partidos se van, está bien, pero uno, dos, tres, acá son diez, entonces algo pasa en el RN que tiene que cambiar ¿hasta cuándo sigue así? y eso es lo que yo espero que cambie, ojalá lo antes posible porque yo tengo cariño de Renovación Nacional, yo la verdad es que no me voy pateando la mesa, no, yo la militancia de Renovación Nacional yo le tengo cariño, le tengo respeto, es un partido que defiende valores como la libertad, defiende a la región de la Araucanía, el Estado de Derecho, la democracia y yo espero que lo siga haciendo. José Manuel, una última pregunta, mira, es una pregunta que me hacen por Facebook que me parece bien llamativa, dice, hay varias preguntas muy buenas de las que te han hecho por ahí. pregúntenle ¿por qué ha optado por un perfil tan duro, tan severo? Dice, se ríe poco, ¿no le trae costo en lo cotidiano esa imagen? No, mira, no es que uno adopte un perfil, es que cuando uno tiene al frente un gobierno que le da lo mismo el progreso, le da lo mismo la calidad de la educación de los chilenos, le da lo mismo la posibilidad a los padres de elegir la educación de los hijos y que tengamos educación de calidad, le da lo mismo los derechos de los trabajadores, ella hace una reforma laboral para favorecer a la Bárbara Figueroa y a todos los que hacen trampas en las elecciones versus los trabajadores, cuando hace una reforma tributaria que el único objetivo de verdad era aumentar el tamaño del Estado, aunque haya aplastado la economía, aunque tengamos el empleo malo, aunque cuando le importa más que en el caso de la región de la Araucanía, que no se vaya a decir que lo que ocurre en la Araucanía es terrorismo, porque para el gobierno del presidente de la Bachelet quemar una iglesia, quemar una casa y violar a una mujer con efectos de peticiones de tierra es un problema igual que un portonazo o un carterazo, entonces cuando el gobierno es tan malo, lo que yo le pido a Chile Vamos es que seamos una oposición más dura, una de mis críticas fundamentales y que he dicho Sebastián es yo no entiendo por qué Renovación Nacional apoyó la reforma tributaria en circunstancia que estamos todos en contra, entonces la cúpula va y porque se quiere sacar unas fotos levantando las manos diciendo estamos de acuerdo hicimos un gran acuerdo nacional, tenemos una reforma tributaria en circunstancia estamos todos en contra y Chile Vamos no puede aprobar la reforma tributaria, tenemos que hacer una oposición mucho más audaz ante un gobierno tan malo como lo que tenemos ahora. Pero a ti por ejemplo y a mí me ha tocado verlo digamos, ha habido un par de veces que te has mandado algún comentario más o menos afortunado por Twitter y llueven las réplicas digamos, ¿no es un poco duro también vivir con eso? uno se hace cuero de chancho pero es que la pregunta es ¿qué es más duro? ¿qué es más duro? tener estos Twitter que la mayoría son pagados que dan lo mismo y uno lo sabe porque desde el mismo Ministerio Interior se lo hacen o ver que el país no crece que hay algo así como 600.000 personas que debieron haber salido la pobreza y no salieron porque este gobierno tenían la embarrada económicamente o decirle a los papás ¿sabes qué? la educación particular se mencionaba va a sufrir los embates de este gobierno y además la educación pública no mejora entonces la verdad es que uno hace esto porque cree en lo que está trabajando y uno tiene más ese cuero de chancho que tú dices uno lo va generando porque sabe y cuando uno defiende defiende las verdades cuando uno le dice al presidente a Chile preocúpese de su gente que pareciera que le da lo mismo muchas veces resulta que hay críticas claro porque este es un gobierno que ha sido ideologizado es un gobierno que no quiere mejorar la educación quiere estatizar la educación no quiere mejorar la calidad de vida de los trabajadores quiere darle más poder a los sindicatos y etc así no se puede entonces con este gobierno yo le pido a mi coalición permanentemente que seamos una oposición más saca mire fíjate y último ejemplo que también me hizo es de los motivos por los cuales renuncié cuando supimos que habían estos jubilazos en gendarmería y que están haciendo ocultando las pensiones es caso de Miriamolate digamos Miriamolate exactamente tú sabes que Chile Vamos se demoró tres días en reaccionar y tú sabes por qué porque esto dependía del jefe de bancada nuestro y el jefe de bancada nuestro como ya está viejo y no quiere que le hagan problemas para asegurar su reelección no quería hacerse mala sangre con Osvaldo Andrade entonces yo oiga perdóneme esto no es un problema que si usted se hace mala sangre con tal yo hice ese día en la mañana y de hecho salió acá en la tercera el día anterior digamos pidiendo a Chile Vamos que se ponga los pantalones y fiscalice este robo bueno hizo una hizo una conferencia de prensa y después Chile Vamos partió con la comisión de investigadores etcétera pero no logran en hecho si es que no es una presión y por qué porque hay debilidad si uno por eso crea mayor libertad también por supuesto y por eso es que para mí renunciar no es solamente un tema de lo que tú planteabas es un tema también de hacer un mejor trabajo de cuando sepa que hay una pensión en que se están robando la plata a todos los chilenos con pensiones abultadas poder salir el día siguiente o el mismo decir ¿sabe qué más? esto es impresentable y no tener que preguntarle también a personas que al final están haciendo el cálculo chico no que se va a enojar este que en la región no me conviene no defender las ideas y los intereses de la gente de mejor manera diputado José Manuel Rojo Eduard Rojo Eduard como le dice la gran mayoría de los chilenos como te conoce la gran mayoría de los chilenos desde la semana pasada diputado independiente gracias por estar acá gracias por la invitación y a ustedes los invitamos a que sigan porque en unos minutos más vamos a tener un contacto desde Colombia con María Básala periodista de La Tercera que está allá para tratar de entender un poco esta sorpresa que ocurrió este no al acuerdo de paz con las FARC quédense por ahí vamos a estar a través de Facebook vamos a estar a través de nuestro home en un ratito nada más volvemos que también